¿Y qué tal? Pues bien, ahí, tranquilo. El trabajo. Pesado. Muchos proyectos, pero... Bien, bien. ¿Y vos? ¿Qué tal? Bien, el día sobre ruedas. Y todo bien. Bien. Y pues, no sé, ¿qué has pensado sobre lo otro? No sé. ¿Qué pensás vos? Pues, mira, yo creo que vos y yo podemos llegar a, no sé, a tener algo formal, algo serio. No pensés, quiero que no pensés que yo vengo y me quedo con cualquiera. Yo estoy sorprendida, lo de ayer. No sé, sentí que fue especial, que las cosas se fueron dando y yo... Yo quiero... A mí me gustas. Pero no quiero tampoco que por eso te sientas comprometido, que sientas que tenés que... Si vos querés estar conmigo... Bien. A mí me gustas. Y yo quiero estar con vos. Y pues, verdadera... Stephanie. Oscar. Stephanie. ¿Qué onda? Hola, ¿qué tal? ¿Vos? ¿Qué tal? Pues bien, bien, bien. Este... ¿Y qué onda? ¿Qué andas haciendo? Aquí, mira, comprando unas cosas. Ah, ah, ¿te quieres sentar o algo? No, no, no. Mira, acá. Ya me tengo que ir, ya es tarde, sí. Ah. Salud. Nos vemos, cuídate. Adiós. ¿Quién era? Ella era... Era... Ah, era Stephanie. Stephanie. La misma Stephanie que estoy pensando. Yo creo. Oscar. ¿Vos te estás viendo con Stephanie otra vez? No, para nada. ¿Cómo vas a creer que voy a estar saliendo con ella? Si yo quiero estar con vos, vos sos la única que me importás. ¿Me entendés? Vaya. Pero vos sabés que yo también te quiero, ¿verdad? Sí. Yo lo sé. Ey, pero... Este... Mira, ya es tarde y yo tengo que terminar unos proyectos. Vaya. Pero te veo en la noche, ¿verdad? Sí, yo te... Yo te hablo en la noche. Ah, pues. Nos vemos, cuídate. Yo te llamo. Con permiso. Ay, Moe, mi tigre. ¿Qué estás haciendo aquí? Tenía que venir a comprar unas cosas. ¿Cómo se te ocurre venir de aparecer así de un solo? Pero no sabía que estaban aquí. Me hubieras avisado. ¿Se dio cuenta? No creo. Aquí tengo el número, el bui, los otros documentos. Aquí está el número de la cuenta con el PIN. ¡Qué rápido! Ya ves. Me falta todavía la otra cuenta, pero esa es fácil. ¿Cómo vas a ser? He pensado que, no sé, quizás igual que ayer. No sé, no sé, quizás igual que ayer. No sé, no sé, quizás igual que ayer. No sé, quizás igual que ayer.